Hola amigos, buenos días, tardes o noches. El calor extremo coció vivos a mejillones, almejas y otros mariscos en las playas de Canadá. Comencemos. Aproximadamente mil millones de mejillones y otros mariscos fueron cocidos vivos en las playas de Canadá por el calor extremo. Las altas temperaturas de las costas canadienses se encuentran por encima de los 50 grados celsius y las mareas bajas han provocado la muerte masiva de mejillones, almejas y estrellas de mar. Estas pequeñas criaturas son intermales y pueden soportar temperaturas de hasta 30 grados durante cortos periodos de tiempo, pero el exceso de calor en estos días ha provocado su desaparición. Según los científicos, este suceso afectará temporalmente la calidad del agua de esta zona, ya que los mejillones y las almejas ayudan a filtrar el mar. Se prevé que las olas de calor ocurrirán con más frecuencia y con mayor severidad debido al cambio climático que el mundo está pasando. Dime lo que tu piensas de esto en los comentarios. Eso es todo amigos, si te gustó el vídeo dale un like y compártelo con tus amigos y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación. Para seguir compartiendo más historias. Muchas gracias.